Mis amigos de Calientitos, me encuentro aquí con la Puchi, por Dios, Puchi, que usted está como quiera. Siempre estoy como quiera, y el que no, pues se lo perdió. A ver, empezamos la entrevista de una, vamos con el puntazo para Carlos José. Diga usted, Carlos José, mira lo que te perdiste. No, yo para qué voy a decir eso, por gusto. Por gusto. Por gusto. Por gusto, bueno, ahora sí, realmente, bueno, ahora sí, mira, realmente, esa concepción tuya me ha demostrado que ha madurado, porque antes siempre dejabas una ventanita abierta, pero ahora le dices, por gusto. Por gusto, en el pasado pisado, o sea, para qué, obvio, se acabó hace tiempo. Bueno, realmente se te ve una mujer hermosa, pero una mujer hermosa nunca está sola, siempre alguien que le calienta la oreja y está atrás de esa muñeca. ¿Quién está atrás de suya ahora? Dios. No, no, estoy actualmente sola. Admirador es cego, para decir basa, pero actualmente estoy sola. ¿Y ahora qué se requiere para que cautiven ese corazón? Porque ya es una mujer que ya, haciendo más, no va a entregarlo. ¿Sabes qué? Es imposible conquistar a una mujer independiente cuando has pasado por alguna relación tóxica, se podría decir, pero no le dejo la puerta cerrada al amor. Pero por el momento no quiero estar con alguien, o sea, quiero que esa persona llegue, que Dios lo envíe, pero no estoy buscándolo, ¿no? Bueno, dejaste en claro algo ahorita, que definitivamente has tenido, todas las relaciones buenas o malas te dan una experiencia, y más si son este tipo de relación tóxica, ya tú ya tienes, como quien dice, callos en el corazón y ya no es tan fácil engañarte, ni enamorarte, ni pintarte pajaritos preñados en el cielo. En todo caso, el hombre que te enamore debe ser, ¿cómo? ¿Cómo debe ser? Guapo, alto, con barba, por lo menos que tenga un tatuaje. Carlos José, ¿hasta ahora bien? De buenos sentimientos, no, por aquí, por gusto. No, de buenos sentimientos, que sea sincero, y que no me ande con tantas mentiras, ni rodeos, o sea, que sepa lo que realmente quiere, que tenga los pantalones bien puestos. O sea, más claro, los mentirosos y los que no tienen los pantalones puestos, ¡fuera de aquí! ¡No metan carpeta! Bueno, y cuéntame, ¿cómo va la relación con tus perritos? Porque acuérdate que tú tienes perritos en común, Kaiser, por ejemplo, con Carlos José, y esa es una relación bonita porque, de todas maneras, son tus mascotidas. Bueno, te cuento que eso sí, no tengo por qué decirlo a pantalla o qué sé yo. No tengo absolutamente nada que ver ya con el tema del perro. Él se lo quedó, pero sí, fue mío, o sea, yo lo puedo rescatar, pero no pienso hablar más de ese tema. No quiero que él se sienta aludido o cosas así, pero prefiero callar un poco y, nada, manejarlo súper bien ese tema. O sea, con tal de que el perro esté bien, sin novedad, feliz de la vida. Bueno, cuéntame, ¿y cierto que si te dicen para actuar, qué papel harías? ¿El de una princesa dulce y la protagonista de la novela, o de una villana así, de esas que hacen de todo y contra todos? Bueno, la verdad, el papel que me pongan, ¿no? Para las dos cero. Muy bien, ahora sí, mando un besito para toda esa gente calentita, para Santiago, para el Cuy, para Soraya, para Aura. Le mando un saludo para toda esta gente que conforma de Calientitos TV. Besitos hermosos. Y reportado para Calentitos, Rey Vázquez, uno. ¡Gracias!